La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. La vida es una guerra, la vida es una guerra, la vida es un combate. La vida es una guerra, 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 la Anne Pateau murió muy joven, pero las creaciones que lanzó a lo largo de su vida fueron memorables. María Bonita no solo era reconocida por ese carácter imponente que la caracterizaba, también por lucir muy elegante, pero además por oler tan bien, pues una buena fragancia sobre ella hacía que todos quedaran enamorados. La actriz que conquistó el corazón de muchos, entre ellos, Jorge Negrete, convirtió este perfume su favorito, aquel con el que todos notaban su presencia por lo bien que olía y con el que ella se sentía tan segura de presumir y acercarse a quien sea. Para conseguir 30 mililitros de esta preciada fragancia se necesitan 10.600 flores de jazmín y 28 docenas de rosas. Jean, segundo consumidor mundial de jazmín natural, posee sus propios campos de flores en Grasse, Francia. El frasco está diseñado por Louis Sué, inspirado en una pitillera de jade antigua, basado en el concepto de cantidad de oro. Es de cristal de baccarat, tallado y pulido a mano, decorado de oro fino y con doble cocción. Para terminar, se rellena a mano y se sella. Por este motivo, Joy cuesta nada más ni menos que 957 euros. Este perfume se creó en colaboración con la nariz de Henry Almeras, quien se unió a Jean como maestro perfumero en 1925. A pesar de la crisis económica que enfrentaba el mundo, se lanzó bajo el polémico eslogan, Joy, el perfume más caro del mundo, y por supuesto, suena a algo que María Félix compraría sin pensarlo. El decantador de la fragancia fue diseñado por el arquitecto francés Louis Sué, quien se inspiró en lingotes de oro para crear la botella, que era fabricada con cristalería de baccarat. Tenía aplicaciones de oro y cada uno de los ejemplares era envasado a mano minuciosamente. En una entrevista, María Félix comentó que uno de sus secretos consistía en mezclar este perfume con otros de su colección para lograr un aroma realmente único. De esta manera, si ella caminaba en una habitación, todos dirían, llegó la doña. Y si algo sabemos de ella, es que disfrutaba muchísimo robar miradas. Pero, después de escuchar cuántas flores se necesitan, su lujosa botella en cristal de baccarat, y sus acabados en oro, hay una muy mala noticia, pues si estabas pensando en adquirir este perfume, velo borrando de la lista, pues dejó de producirse. El nombre registrado de Joy fue adquirido por la casa Christian Dior. Pero por desgracia, fue para nombrar así otra fragancia distinta, que no es la original, que usó la legendaria diva del cine, María Félix. ¡Gracias!